Remixiando, DJ Lore, One Bags Yo no te puedo perdonar, que yo te quiero mucho más Me has hecho tanto de llorar, que no lo puedo superar Estaba con otra mujer, yo no lo puedo soportar Porque te odio No me dejes, yo te quiero Perdóname, sin engañado, sin tu amor Yo no puedo estar con nadie No me dejes, yo te quiero Perdóname, sin engañado, sin tu amor Yo no puedo estar con nadie Me pido ayuda mi señor, que me lo cuides por favor Y con tu mano ayudaré, que lo perdono mi amor Yo sé que es de traición, que yo no quiero por amor Porque lo amo Yo te daré todo mi amor, felicidad y mucho amor Una aventura que pasó, no va a volver a suceder Perdóname si te lo vio Arrepentido por favor, porque te quiero No me dejes, yo te quiero Perdóname, sin engañado, sin tu amor Yo no puedo estar con nadie No me dejes, yo te quiero Perdóname, sin engañado, sin tu amor Yo no puedo estar con nadie No me dejes, yo te quiero 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 Gracias. Gracias.